Le di una flor, en ella le entregué todo mi corazón Todo este tiempo esperé para insistir, que la quiero a mi lado y seré feliz La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara, que lo iba a pensar, que al marcharse me decepcionó Tiró la flor, con ella también tiró mi corazón Yo que pensaba que su amor me iba a dar, que ella tiró la flor Tiró la flor, con ella también tiró mi corazón Tanto esperaba para darle esa flor, esa flor que ni se la llevó La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara, que lo iba a pensar, que al marcharse me decepcionó Tiró la flor, con ella también tiró mi corazón Yo que pensaba que su amor me iba a dar, que ella tiró la flor Tiró la flor, con ella también tiró mi corazón Tanto esperaba para darle esa flor, esa flor que ni se la llevó Tiró la flor, con ella también tiró mi corazón Y nada más por ahí de lo más nuevo, en esa noche les presentamos Tiró la flor, de lo más reciente del pega-pega de Emilia Reina Algo que la estaban por ahí solicitando y con todo el gusto, se las incluimos ¡Gracias! ¡Gracias!